Madre mía colega, es que estaba todo el mundo aquí pero me llamaba la atención porque era ella Número 7, se llama Mía, viene con una fantasía Como madre naturaleza te vengo a decir que cuides mucho de mí como yo cuidaré de ti Su dueña Natalia Sanchos y ella se llama, ya saben, Mía Fuerte el aplauso para ella para abrir esas puertas A ver las manitas arriba Y ahí viene totalmente la naturaleza Ahora, ¿alguien ha visto el detallazo de los zapatitos de Mía? Madre mía Oh, no está escuchando la narra de... Oh, la hija mía acompañada de Natalia Que parece la diosa de la naturaleza Junto con Mía Muy bien, como madre naturaleza te vengo a decir que cuiden mucho de mí como yo cuidaré de ti La izquierda de Chabler La izquierda de Chabler